A raíz de las fuertes lluvias en Santander, las cuatro compuertas del embalse Topocoro de la Central Hidroeléctrica Sogamoso fueron abiertas con el fin de evacuar parte del volumen de agua que contiene la represa. Así lo ha dado a conocer la empresa generadora de energía por medio de un comunicado que señaló que este procedimiento se hizo necesario luego de que el embalse alcanzara la máxima capacidad de almacenamiento que corresponde a 320 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo con la compañía, las comunidades ubicadas en zonas cercanas al embalse como el corregimiento de Marta, el puente, la playa, Tierra Nueva, el peaje Betulia, Barranca Bermeja, Puente Sogamoso y Bocas de Sogamoso en Puerto Wilches deben estar atentas a las recomendaciones con el fin de prevenir desastres. Isagen recomendó a la población abstenerse a acceder a la zona entre el puente La Paz y la presa La Tora, estar atentos ante el crecimiento de las afluentes, evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso y movilizar el ganado y se movientes a partes altas y lejanas del río.